Me gustaría desearos un feliz día de Digimon con esta buena noticia y es que el pre-registro de la versión global de Digimon Realize ya está disponible y además viene cargado de regalitos y eso se van a conseguir si se alcanza una cifra de pre-registros y se van a repartir a todos los jugadores es decir, se van a dar cuando se entre al juego el primer día que salga a todo el mundo, se haya pre-registrado o no lo haya hecho la primera cifra sería alcanzar los 10.000 pre-registros y nos darían un Punching Ball, este baño portátil y 20 Digirubies, que los Digirubies son los índices para el juego, es decir, los que se usan para jugar al gacha y demás serían como los Digistones en Digimon Links y después tenemos 30.000 pre-registros en los que nos darían 30 Digirubies más, ítems de evolución y también de comida para criar al Digimon que nos darían si se llega a los 50.000, que nos dan un Digi Huevo que podría criarse hasta el nivel Mega, porque ya sabéis que Digimon Riarais se divide en Digimon que llegan al Mega y a los que no llegan a esta etapa en este caso llegaría y sería Punkimón, el que saldría de este Digi Huevo, sería su forma Ultimate y la Mega que sería una nueva Mega, además también nos daría 50 Digirubies más y este tranvía y sin olvidar que Punkimón también es compañero Digimon de una de las protagonistas aunque no es de las principales, pero también sale en la historia así que puede tener un papel importante este Digimon Mega y una vez abierto el pre-registro, acaba de empezar oficialmente la cuenta atrás para el lanzamiento de la versión global y lo más importante que nos puede preguntar ahora mismo es ¿cuándo va a salir? porque viendo en el pasado, por ejemplo, la experiencia con Digimon Links el pre-registro empezó un poco menos de un mes antes de que saliera la versión global y en la versión japonesa de Digimon Riarais, aunque era la principal, se avisó tres meses antes así que empezó el pre-registro tres meses antes de que saliera así que podríamos decir que en un mes o así podría ser disponible pero si entramos en la página de la App Store, nos dan la fecha aproximada de lanzamiento que es el 21 de octubre, así que estaría en medio camino entre lo que hemos comentado no llegaría a los tres meses, pero aproximadamente y también encajaría bastante con la recompensa que nos dan el Digibuevo de Punkimón bastante acorde con la temporada de Halloween así que, aparte que normalmente suelen cumplir la fecha que pone aquí se podría adelantar unos dos días, pero normalmente la siguen así que tenemos que esperar todavía hasta que salga este juego creo que demasiado teniendo en cuenta que ya han cerrado las dos versiones de Digimon Links pero para los que no podáis esperar, siempre tenéis la versión japonesa que se puede jugar y tenéis las deducciones, eventos y toda la información en mi canal para hacer el pre-registro es muy fácil, solamente tenéis que ir al Google Play o bien accediendo desde la página web oficial de Digimon Riarais dar al botón de registro previo y ya os van a avisar cuando está disponible el juego con esto habéis terminado y comparando la recompensa de este pre-registro con el de la versión japonesa sería lo mismo o muy parecido porque en cantidad de DigiRubies ya llevaríamos los mismos acumulados son 100 pero después se puso otra meta más ya que se alcanzaron las anteriores y era grande de 250.000 pre-registros en el cual daban 40 DigiRubies y un Digimon que se elegía mediante una encuesta de Twitter que terminó siendo Bimon y como bonus nos dieron también los ítems de evolución para evolucionar este Bimon hasta su forma Ultimate así que en total conseguimos 140 DigiRubies lo cual equivale a 7 jugadas del gacha de Digimon normal juntamente con el pre-registro ha salido el primer trailer en los 3 idiomas de este juego inglés, coreano y chino así que la versión en inglés nos explican un poco la historia que ya la sabéis simplemente nos cuenta lo básico que Surimon que es la forma bebé de Digimon el protagonista y Digimon único y nuevo de este juego entra en contacto con el protagonista empiezan a hablar se hacen amigos y finalmente sale del smartphone para salvarlo del enemigo espiral de las espirales y a partir de aquí empieza la historia juntamente con otros Digimon y otros niños elegidos los cuales también nos presentan un poco por ejemplo tenemos a Michi una chica muy enérgica que se parece un poco a Yoli de Digimon 02 su compañero Digimon es Salamon y se parece muchísimo a ella así que se llevan a la perfección son tal para cual en contraposición es el personaje de Keito que es un chico más tímido y reservado un poco asustadizo al principio de los Digimon pero después va a reaccionar bien así que me recuerda bastante al carácter de Joe su compañero Digimon tiene mucha paciencia con él y siempre lo protege y apoya y además lo admira mucho y sí evoluciona en Leomon y todavía no ha muerto así que punto a su favor otro personaje femenino es Mayu en este caso distinto de Michi que es más enérgica e independiente en este caso es una chica muy dulce que cuida mucho a los demás muy cariñosa además cocina se parece más a Sora y su compañero Kudamon es más serio muy refinado y siempre tiene que ir controlándola porque ella es muy buena persona ayudaría a todo el mundo y a veces se meten líos y para eso está Kudamon para frenarla y siempre protegerla y no podía faltar un personaje tipo Matt o Yamato en este caso tenemos a Takumi es un chico bastante independiente en este caso no quiere nunca la ayuda de sus compañeros quiere hacerlo todo él solo él es autosuficiente tiene muchísimo más poder que los demás y normalmente los ve inferiores así que veremos también la evolución de su carácter se irá siendo más amigable y mucho más tolerante igual que hizo Matt en su momento y su fiel compañero Dorumon lo sigue en todas partes y aunque no es como él que sería más amigable y le gusta relacionarse con los demás Digimon siempre hace lo que le dice pero está muy contento cuando realmente se da cuenta Takumi que tiene que colaborar con los demás y se unen más como grupo Erismon Erismon es el protagonista y el compañero del jugador y alerta spoiler porque la historia de Erismon es muy parecida a la de Meikumon aunque tiene mejor final porque renace en un huevo tipo lo que pasó con Angemon y Debimon así que probablemente lo veremos actuando activamente en la segunda temporada de la historia de este juego y finalmente también aparece el emblemático Agumon no podría faltar un símbolo como lo es Agumon de Digimon en este juego para vincularlo también con el principio y otras temporadas y demás no es compañero de nadie va por libre pero siempre va a ayudar a los niños y Digimon así que no perdáis el tagge de lo que sucede en Digimon Rearice la versión japonesa donde ya tenemos toda la historia y Digimon bastante desarrollado porque muy pronto lo tendremos en versión global y yo me despido aquí y os veo en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!